Miles de georgianos regresan a la calle por tercer día consecutivo para mostrar su rechazo a Rusia. Siguen sin entender el polémico discurso del diputado ruso Sergei Gavrilov. A diferencia de los enfrentamientos entre policía y manifestantes del jueves, cuando hubo 240 heridos, esta vez los manifestantes han escuchado pacíficamente los discursos que se han realizado sobre el escenario improvisado frente al Parlamento. Por su parte, el presidente ruso ya ha firmado un decreto que entraría en vigor el 8 de julio y que suspende los vuelos de pasajeros rusos a Georgia. Según el Kremlin, el objetivo es proteger a los turistas de lo que consideran acciones criminales. En total, más de un millón de turistas rusos pasan sus vacaciones en este país cada año.